En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que glorificó a Cristo y que un día nos quiere cubrir de gloria a cada uno de sus hijos e hijas Esté con ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti Ya que le diste autoridad sobre todos los hombres Para que Él diera vida eterna a todos los que tú les habías dado Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo Yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste Ahora Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera Manifesté tu nombre a los que separaste del mundo para confiármelos Eran tuyos y me los diste Y ellos fueron fieles a tu palabra Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti Porque les comuniqué las palabras que tú me dijiste Ellos han reconocido verdaderamente que yo salí de ti Y han creído que tú me enviaste Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por los que me diste Porque son tuyos Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío Y en ellos he sido glorificado Ya no estoy más en el mundo Pero ellos están en él Y yo vuelvo a ti En esta hermosa oración de Jesucristo a su Padre También cada uno de nosotros Estamos llamados a pedirle como Jesús Que el Señor nos cubra de gloria Y a diferencia del caso de su hijo único Con toda justicia Porque él se desprendió de ese manto de gloria Al encarnarse Y quiso pasar como uno de tantos Humillándose hasta la muerte y muerte de cruz Nos dirá el bello cántico En el capítulo segundo de la carta a los filipenses Pero aquel que se bajó hasta el extremo El Padre le restituye la gloria De la cual se había desprendido voluntariamente Y al recuperar esa gloria Nos devuelve a nosotros una divinidad Que nunca habíamos merecido a causa del pecado La gloria de ser llamados hijos e hijas de Dios Y la gloria definitiva de un día tener acceso a ese reino Como el buen ladrón podríamos pedirlo todos los días Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino Y él al igual que aquel día nos dirá Hoy estarás conmigo en la gloria del cielo Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente En el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya tuviese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les cubra la gloria de Dios Que les elimine sus vidas Y que guarde sus espaldas En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo